Bienvenidos una vez más a CineConBugFly y bueno esta semana, la segunda semana de octubre del 2009 tenemos una variedad bastante interesante de películas, así que bueno, vamos ya directamente con la videosinopsis de cada una, acuérdense, los trailers, la voz de fondo en off para saber más o menos de qué tratan las películas que se estrenan este 8 de octubre del 2009 Esto ya pasó, esto ya pasó es una confrontación artística con el fenómeno global del tráfico de mujeres la directora Anja Salomónovich elige para esto un procedimiento inusual su película está basada en relatos reales de mujeres que fueron objeto de dicho tráfico posteriormente reelaborados en un guión de documental por la directora en la película las historias son contadas por personas con una relación directa con los eventos y lugares referidos, un oficial de aduana, el habitante de un pueblo, el barman de un burdel una diplomática y un chofer de taxi, esto ya pasó es una película sobre promesas, explotación y desilusiones con la dirección de Anja Salomónovich, con Rainer Hallbaum, Otto Pical, Anna Sparer y Leopold Sobotka El último mandado Un relato sobre la singular amistad entre una anciana alemana y un chico que le hace los mandados La mujer vive en una mansión de un pueblo de Argentina y admira a Hitler en secreto Lucas habita una humilde vivienda con su madre y cuatro hermanos menores en las afueras del poblado Ella conserva un secreto a propósito del nazismo en la Argentina y él aparece en su vida como una posibilidad para prolongar ese misterio Con la dirección de Fabio Junco y Julio Midú Con Ellen Wolf, Lucas Midú, Carmen Dribb, Silvia Mayers, Adriana Salinari y Giuliana Gigliani Nunca estuviste tan adorable Blanca, una mujer caprichosa, adorable y desmedida, ha tomado dos decisiones en su vida La primera hace 20 años Casarse con Salvador, propietario de un próspero taller mecánico para abandonar la pobreza de barracas Yéndose a vivir cerca de la casa del presidente, como ella siempre lo soñó La segunda, 20 años más tarde Cambiar los viejos muebles de su casamiento para estar a tono con los tiempos que corren en 1955 En medio del trajín un regalo anónimo sorprende a toda la familia Un flamante televisor envuelto primorosamente y una tarjeta que dice Para Blanca, usted ya sabe quién Las narcisistas fantasías hollywoodenses de Blanca Alimentadas por un admirador misterioso que envía costosos regalos Sus hijos, su íntima amiga y un marido que se desvanece ante la mirada amorosa Completan el cuadro de esta divertida y desopilante comedia de un drama familiar Con la dirección de Mausi Martínez Con María Oneto, Mirta Busnelli, Luis Luque, Lucrecia Oviedo, Lorena Forte, Willy Prasciuk y Gonzalo Valenzuela La familia suricata Después de la marcha de los pingüinos La pantalla grande vuelve a maravillarnos con una historia real Protagonizada por las criaturas más increíbles del reino animal En el imponente y extremadamente difícil territorio de Kalahari, africano Una tierra de majestuosa belleza y a la vez el hábitat más duro del planeta Tienen su hogar las pequeñas suricatas A través de las apasionantes y dramáticas peripecias vividas por una de ellas, el cachorro Colo Y por los miembros de su familia en su extenuante y conmovedora lucha por la supervivencia La familia suricata sumerge al espectador en medio de una de las experiencias más sorprendentes que reserva la vida silvestre La peculiar, peligrosa y conmovedora existencia cotidiana de las simpáticas y únicas suricatas Viviendo la más grande de las aventuras, la de la lucha por la vida Con la dirección de James Honeyburn Está narrada originalmente por Paul Newman Y en castellano por Pancho Ibáñez Cenizas del tiempo Inspirada en los personajes de la novena de artes marciales de Luis Chá Cuando su mujer lo abandona, Ouyang Fena decide irse a vivir al desierto Dedicando su vida a contratar espadachines para que formen un ejército de mercenarios que eliminen a quien su cliente pida El dolor en su corazón lo convierte en un hombre cínico y despechado En su camino se cruzarán amigos, clientes e incluso futuros enemigos que le harán volver a creer en sí mismo Todos los años Ouyang recibe la visita de su amigo Wang Yaoshi Un viajero en busca de aventuras Quien también ha sufrido por amor Ouyang y Wang solían ser los mejores espadachines de su generación En el año de Jinze, la primera de las cinco estaciones Wang le trae un regalo muy especial Una botella de vino que había recibido de una mujer que prometió que quien bebiera de ese vino Perdería todos los recuerdos de su pasado Es a partir de ahí que estos dos personajes comienzan una inolvidable y peligrosa aventura Que tomará un rumbo diferente en cada uno de estos cinco tiempos Y que marcará su vida para siempre Con la dirección de Wong Kar Wai Con Leslie Chong y Tony Leung El Delfín, la historia de un soñador El Delfín, la historia de un soñador Nos muestra el mágico viaje de un joven delfín llamado Daniel El cual abandona la seguridad de su manada y su isla Y se aventura hacia lo desconocido en busca de un sueño Descubrir el verdadero propósito de su vida El viaje no será fácil Habrá peligros y retos, amigos y enemigos Pero Daniel deberá confiar en la voz de su corazón para lograr su cometido Acompaña a Daniel Alejandro Delfín en esta espectacular y mágica aventura A través de las profundidades del océano Con la dirección de Eduardo Schultz Mi vida en Grecia Georgia es una mujer americana de descendencia griega Que trabaja como guía de turismo Con una personalidad fuerte y controladora Va a Grecia en búsqueda de su kefi La belleza en el mundo griego de los espíritus En su nuevo trabajo le tocará enfrentarse a un grupo de turistas Que prefieren comprar souvenirs Antes que aprender de la historia del lugar En este grupo en el cual todo parece estar en su contra Conocerá a una persona muy especial Irv Gordon Quien le enseñará a disfrutar un poco más de la vida Alentándola a ver con otros ojos A una persona en la que jamás imaginó que podría encontrar el amor Además de su complicado grupo Georgia deberá enfrentarse a su colega Nico Con quien no dejarán de competir A su vez tendrá una relación muy especial con el conductor del autobús Pupi A quien nunca hubiese visto como un posible candidato Sin embargo el maravilloso aire de Grecia Le hará ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta Y esta historia tomará un rumbo que los unirá para siempre Así comenzarán un viaje lleno de divertidos y a la vez complicados momentos Cuando el recorrido termine se darán cuenta que el camino recién comienza Con la dirección de Donald Petrie Con Nia Bardalos Richard Dreyfus Alexis Herschel Arlan Williams Y Alistair McCowan Y esas fueron las películas para este jueves 8 de octubre de 2009 Espero que les hayan servido Que hayan tenido aunque sea una referencia acerca de las películas que se estrenan esta semana Aquí en Argentina Igual acuérdense de chequear en las carteleras de todo el país Porque él no se estrena todo al mismo tiempo A veces se retrasa una semana o un mes O un año nunca se sabe O pasa directamente a DVD como la nueva película de Sacha Baron Cohen Que se llama Bruno Eh, así son las cosas con la distribuidora Bueno, los esperamos la semana que viene aquí en Cine con McClive No se olviden El séptimo arte siempre está acá Si quieren saber algo de cine Entren www.cinecommclive.com.es Buen fin de semana Gracias